Estar seleccionados como Paulina Sedumani en este Startups 2015 es una linda oportunidad también desde el Ministerio TIC y su programa apps.co. ¿Por qué? Porque estamos construyendo un nuevo país, porque a través de esta plataforma de solución tecnológica podemos llegar a muchos, a muchas personas en muchísimos ambientes de Colombia, dando acceso a contenidos en valores humanos, éticos y espirituales. La importancia y la influencia de Mintic y apps.co sobre Paulina Sedumani ha sido una linda oportunidad para poder trabajar en conjunto, la empresa privada y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque todos estamos completamente convencidos que trabajando juntos y desde las soluciones tecnológicas, desde todo este emprendimiento digital, este nuevo boom del emprendimiento digital en Colombia, podemos llegar a muchas personas brindando acceso a contenidos en valores humanos, éticos y espirituales.